Hola, morenita que así te llaman, gritosa dama de estrellas que reposa en un manto sobre tu dulce cabeza. Mira a tus seguidores mexicanos y bendíceles. Recibe adoraciones y cariño de nosotros, tus pobres y siempre queridos hijos. Danos la satisfacción de siempre tenerte aquí en esta tierra en la que decidiste un día aparecer y gracias a Juan Diego por nacer para comunicarse contigo y ser tu tecesor ante el hombre. Señora o gran madre de Dios, alaba este pueblo tuyo que hoy se consagra con gran gusto a ti. Tú que nos das todo para ser felices, tú que nos proteges y abogas ante los grandes por nosotros para siempre tendrás hijos fieles a ti en este pueblo de la muy querida y amada Virgen de Guadalupe. Amén.